Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Aventar más que los laguna es que a ver Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gauek orduek eurrera doaz, eldu daia da zorabioa. Azinai zauzartzen, zatoz irekin paradizura. Berek espainek duten dizdira, birgunek zotzen duten dezira. Eta bere begiek daukat erbierotzen azita. Bakarotan dearen mamuak. Girekin buztoran daudeala, da begiratla galduak. Bago batem, beste batem, eta beste batem ikonza. Bago batem, beste batem, beste batem. Bago batem, beste batem, beste batem. Bago batem, beste batem. ¡Gracias! 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 Isanzaite espert honra sulzera Egin beti agintzen dutena Hilda gero geukiko duzuta Zeruko jantoki bat dordeta Es esta idea, esta idea, esta idea Es esta idea, esta idea, esta idea Es esta idea, esta idea, esta idea Es esta idea, esta idea, esta idea, esta idea Es esta idea, esta idea, esta idea Es esta idea, esta idea Es esta idea, esta idea, esta idea Es 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 esta idea ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!